¿Estamos fallando como educadoras? Mi nombre es Cristina Barba, maestra como tú, madre de dos hermosos niños, terapeuta y coach educativa. Esa pregunta fue la que yo me hice hace un tiempo atrás. Y me cuestioné, pero dije, algo tiene que cambiar. Tengo que mejorar la manera en cómo llevo yo a mis estudiantes. Cómo cambiar esta manera de aprender para que no solamente sea de una manera luna, sino también lúdica y entretenida. Eso me llevó a pensar en que ahora mismo estamos viviendo una problemática muy grande. Mira esta imagen, te pregunto, ¿se te hace conocida? ¡Sí! Definitivamente nuestros niños de hoy en día pasan horas de horas frente a las tabletas, a los teléfonos, a las pantallas diversas que tenemos, ¿verdad? Y sin ningún propósito. ¿Qué genera esto? Esto genera un impacto súper neativo. Distracción. ¿Qué más? ¿Qué hace? ¿Qué otra cosa hace? Genera dependencia, sedentarismo. Peor aún, los niños ya ni siquiera generan mejores habilidades sociales, ni cognitivas ni motrices. Pero entonces en ese camino dije yo, algo tengo que hacer. ¿Pero qué hago para que realmente cada una de mis actividades de aprendizaje sean entretenidas, sean creativas? ¿Y bien? ¿Viendo algo más? Pero entonces me encontré con Edúcate. Edúcate. Somos una marca especializada en juguetes didácticos que te van a dar a ti, maestra, ese recurso, ese display, esa herramienta que tú necesitas para que tus niños puedan generar mejores aprendizajes. Nosotros no solamente somos un juego didáctico, sino que mejor aún, generamos lazos de armonía, de amor, estrechamos todo ese amor que tú, solamente tu maestra, puedes entregar. Así que en este día yo te quiero presentar algo maravilloso para ti. Quiero que lo hagas tuyo, porque eres la única que puede hacer esto realidad. Si tú realmente quieres estar aquí para una solución, bueno, lamento decirte que no la tengo para ti. Pero sí, quiero insistirte en algo. En que sigo o este día estás aquí. ¿Para qué has venido? Para innovar, para llevarte aprendizajes a tu aula, para ser tú alguien diferente, para marcar realmente una pauta distinta en tu vida y en la vida de los demás niños que llegan a ti día a día, año tras año. Y eso somos nosotros. En Educate nos preocupamos realmente porque tú, maestra, y también como madre que somos muchas de nosotras, podamos generar este compromiso, estos lazos de amor. Si conoces nuestra marca, realmente te invitamos a que sigas con nosotros. Pero más allá de eso, quiero contarte de que este compromiso que tenemos nos lleva a que nosotros, en nuestra planta, tengamos los mejores cuidados en referencia a cómo realizamos cada uno de nuestros productos. Estos productos están realmente supervisados por especialistas en pedagogía y en educación infantil. Junto con ellos, entonces, podemos hacer materiales seguros para que tus niños puedan jugar y no solamente divertirse, sino también seguir aprendiendo. Aquí tenemos en nuestra planta todo lo necesario para poder hacer eso realidad. Y bien, entonces, te cuento de que aquí tenemos todas las normativas y cumplimos con los estándares internacionales para que tú, como maestra, como educadora, como madre, puedas llevar todo ello a tus aulas y a tu hogar. Así que, te decía, si conoces nuestros productos, excelente. Y si no, ahora te los voy a presentar. Tenemos aquí la línea Montezoy. Con ella, nosotros queremos darte a conocer, seguramente las has escuchado. Es una filosofía muy conocida que nos habla de que el niño aprende a través de la experiencia, de la manipulación de los objetos. Aquí contigo te traigo las regletas de los trazos para que ellos, poco a poco, puedan iniciarse en la prescriptura. Tenemos otros materiales también, como por ejemplo, los juegos de vocales, los números de vija, también las tablillas, así mismo como los tubos geométricos, de resaques, de figuras y todo ello. Ahora nos vamos con algo importante. Justamente lo que hablábamos por acá, era la atención y la concentración. Ya sabemos que todo este tema de los apartados electrónicos genera que estas habilidades cognitivas con los niños tengan un déficit. Entonces, dentro de la línea de Educate, tenemos para ti círculos de aventura, encajes de figuras geométricas, las geofiguras y la yenga. Tengo para ti también material de coordinación motriz, que definitivamente es una preparación para los niños, para que puedan llegar exitosamente a la escritura y puedan generar una mejor combinación óvulo manual. Tengo aquí para ti la arena mágica que les fascina a los niños, les encanta moldear, hacer figuras, eso los prepara inmensamente. También tengo tubos de caje, juegos de construcción, también tengo policubos y el mecano como construcción por excelencia. Y los juegos matemáticos no podrían tratar. Tenemos los juegos que son herramientas para que realmente cada uno de los niños puedan desarrollar esta parte fundamental de su desarrollo. Tenemos aquí geoplano, tenemos también los sólidos geométricos para poder trabajar la geometría del espacio, los objetos en 3D, tenemos bloques lógicos diseñados al tamaño de la mano de ellos para que puedan manipularlo bien. También el multivase 10 para el ponteo, así como las reguetas. Ah, y espérate, no puede faltar el arte, porque sí o no. La música es un vehículo de aprendizaje, ¿sí o no, maestra? Sí, definitivamente. Entonces, para ti tengo también esta línea de instrumentos musicales, tenemos maracas, filófonos, tenemos panderetas y todo lo que puedas imaginar. Maestra, tú que estás aquí en este momento, en este día, porque sé que has venido de muy lejos, has venido aquí con un solo propósito. Edúca que lo único que quiere para ti es confiar en que todos estos productos, cuando lleguen a tus manos, realmente eres tú quien va a hacer esa magia. Eres tú quien va a llevar eso con amor a cada uno de tus niños. Aquí en el segundo piso nos encontramos vendiendo nuestros productos, pero por favor, quiero que cuando vayas, no compres un producto. No quiero que lo compres, quiero que hagas esto. Quiero que te lleves una experiencia, una oportunidad de poder llevar contigo lo mejor. Porque tú viniste acá, viniste y no te vas a ir igual, vas a irte diferente, transformada. Vas a irte realmente como una maestra de éxito, de impacto. Y eso es lo que queremos en Educate, porque sabemos que todas las maestras que están ahí arriba y aquí abajo conmigo, son las únicas que poseen esa magia para hacer que el aprendizaje y lo lúdico se unan y puedan realmente disfrutar todo, toda esta maravilla que el mundo nos ofrece. Así que recuerda, Educate para ser feliz. Muchas gracias.